Diez cosas que debes saber sobre el domingo de la Divina Misericordia. La iglesia está cerca de la celebración del segundo domingo de Pascua o domingo de la Divina Misericordia. ¿Qué es y por qué es tan importante este día para los católicos? Estas son diez cosas que debes saber al respecto. La Divina Misericordia Primero, el Domingo de la Misericordia se basa en revelaciones privadas. Esta celebración se lleva a cabo en el segundo domingo de Pascua. Se basa en las revelaciones privadas de Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca que recibió mensajes de Jesús sobre su Divina Misericordia en el pueblo de Ploch, Polonia. Segundo, forma parte del calendario de la iglesia por acción de San Juan Pablo II. Segundo, en el año 2000, el Papa Juan Pablo II canonizó a Santa Faustina y durante la ceremonia declaró, Así pues, es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la palabra de Dios en este segundo domingo de Pascua, que a partir de ahora en toda la iglesia se designará con el nombre de Domingo de la Divina Misericordia. Tercero, esta revelación privada tiene efectos válidos en la liturgia. En su comentario teológico sobre el mensaje de Fátima, el entonces cardenal Josef Ratzinger, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, escribió, Podemos añadir que a menudo las revelaciones privadas provienen sobre todo de la piedad popular y se apoyan en ella. Le dan nuevos impulsos y abren para ella nuevas formas. Eso no excluye que tengan efectos incluso sobre la liturgia, como por ejemplo muestra las fiestas del Corpus Domini y del Sagrado Corazón de Jesús. Cuarto, la iglesia invita a celebrar la Divina Misericordia de varias formas. Entre otras formas, ofrece una indulgencia plenaria. Para hacer que los fieles vivan con intensa piedad esta celebración, el mismo sumo pontífice Juan Pablo II ha establecido que el citado domingo se enriquezca con la indulgencia plenaria para que los fieles reciban con más abundancia el don de la consolación del Espíritu Santo y cultiven así una creciente caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Una vez más obtenido de Dios el perdón de sus pecados, ellos, a su vez, perdonen generosamente a sus hermanos. Quinto, la imagen de la Divina Misericordia fue revelada por Jesús mismo. Esta imagen le fue revelada a Santa Faustina en 1931. Jesús mismo le pidió que se pintara. Luego el Señor le explicaría su significado y lo que los fieles alcanzarán con ella. En la mayoría de versiones, Jesús se muestra levantando su mano derecha en señal de bendición y apuntando con su mano izquierda sobre su pecho fluyen dos rayos, uno rojo y otro blanco. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos. Toda la imagen es un símbolo de la caridad, el perdón y el amor de Dios, conocida como la fuente de la misericordia. Seis, esta devoción cuenta con oraciones particulares. La coronilla es un conjunto de oraciones utilizadas como parte de la devoción a la Divina Misericordia. Se suele rezar a las tres de la tarde, el momento de la muerte de Jesús, utilizando las cuentas del Santo Rosario, pero con un conjunto diferente de oraciones. Puede acceder a la coronilla en las tarjetas de este vídeo. Séptimo, la Divina Misericordia está vinculada al Evangelio del segundo domingo de Pascua. La imagen de la Divina Misericordia representa a Jesús en el momento en que se aparece a los discípulos en el cenáculo, tras la resurrección, cuando se les da el poder de perdonar o retener los pecados. Este momento está registrado en Juan 20, del 19 al 31, que es la lectura del Evangelio de este domingo. La lectura se coloca en ese día porque incluye la aparición de Jesús al apóstol Tomás, en la que Jesús lo invita a tocar sus llagas. Este evento ocurrió en el octavo día después de la resurrección, y por ello se utiliza en la liturgia ocho días después de la Pascua. Octavo, los sacerdotes tienen un empoderamiento especial para administrar la Divina Misericordia. En Juan 20, del 21 al 23, dice 9. La confesión es la acción de la Divina Misericordia hasta el fin de los tiempos. Jesús capacitó a los apóstoles y sus sucesores en el ministerio con el Espíritu Santo para perdonar o no perdonar los pecados. Debido a que están facultados con el Espíritu de Dios para hacer esto, su administración del perdón es eficaz. Realmente elimina el pecado en lugar de ser solo un símbolo de perdón. Décimo, en las revelaciones privadas, Jesús le da suma importancia a su segunda venida. Jesús promete regresar en gloria a juzgar al mundo en el amor, como claramente lo dice en su discurso del reino en los capítulos 13 y 25 de San Mateo. Solo en el contexto de una revelación pública, como es enseñado por el magisterio de la Iglesia, se puede situar las palabras de la revelación privada dada a Sor Faustina. Prepararás al mundo para mi última venida. Habla al mundo de mi misericordia. Es señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día del juicio. Todavía queda tiempo que recurran, pues, a la fuente de mi misericordia. Habla a las almas de esta gran misericordia mía, porque está cercano el día terrible, el día de mi justicia. Estoy prolongándoles el tiempo de la misericordia, pero hay de ellos, si no reconocen este tiempo de mi visita, antes del día de la justicia, envío el día de la misericordia. Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Y hasta aquí diez cosas que quizá no sabía sobre el domingo de la divina misericordia. En la descripción de este vídeo te hemos puesto un enlace a nuestra página web. Desde ahí te podrás descargar un PDF con el contenido de este vídeo. No dudes en descargártelo y compartir el texto con amigos y familiares. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Id por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. Esta fue la última petición que nos hizo Jesús antes de subir al cielo. Y te preguntarás por todo el mundo, ¿es posible? Lo dijo por mí, la respuesta es sí. Evangelizar es hacer vida al Evangelio y compartirlo en todo el mundo. El mundo familiar, social y laboral. Cristo necesita de ti para esta labor. Tectón quiere cumplir esta misión a través de herramientas que nos llevan más lejos. Internet, YouTube y redes sociales. En Tectón encontrarás vídeos sobre el Papa Francisco, oraciones y formación. Y muchos temas más. Para seguir evangelizando en todo el mundo, Tectón necesita de tu ayuda. Tu ayuda es la base de nuestra labor. Necesitamos de tus manos para llegar a más gente. Necesitamos tu ayuda económica. Para seguir adelante con este gran proyecto, necesitamos tus oraciones. Ponte en contacto con nosotros. Necesitamos de ti. Te diremos cómo concretar tu ayuda. Tú eres cristiano. Tú eres católico. Tú eres apóstol. Tú eres iglesia. Tú eres evangelizador. Tú eres Tectón. ¿Cómo me pongo en contacto? A través de nuestra web, por WhatsApp o a través de nuestro correo electrónico.